¿Qué tal? Pamela, Mabel, muy buenos días. Me encuentro en este momento en la cuadra 3 del Girón Chicama, en Villa María del Triunfo. Hace un par de días, más de 80 avesados delincuentes llegaron hasta este lugar y destrozaron las ventanas de varias casas, más de 20 casas que fueron afectadas. Acá hay una de las casas, como podemos observar, las ventanas están completamente destruidas, ya que ellos, provistos de piedras y palos, atacaron a todas las viviendas en este lugar en razón de una supuesta venganza, porque el hincha asesinado sería del club de Alianza Lima y los otros serían de Universitario de Deportes, por lo que más de 80 delincuentes llegaron hasta este lugar y han arrasado con varias casas. Les vamos a mostrar, esa es solamente una casa, pero vamos a mostrarle otra casa acá al costado. También tiene la ventana completamente destrozada. Acá ellos ya han procedido a retirar, acá está el hueco, acá por favor, para que nos ayude la cámara. Este hueco de acá, ha sido retirada la ventana y este acá todavía, como podemos observar, tiene los restos de las puntas de las piedras, de que por acá entraron piedras, digamos, era una lluvia de piedras según lo que nos cuentan los vecinos. Fue algo realmente pavoroso para ellos, ya que se habían olvidado de estos enfrentamientos. Igual en la parte izquierda, al frente, la casa de este ciudadano español, Jorge, con el que vamos a conversar más adelante, estaba su niña de meses de nacida y esta piedra la pudo haber afectado gravemente. Él va a conversar con nosotros y nos va a explicar qué es lo que siente, porque acá la policía está realmente ausente. Acá no hay efectivos policiales debido a que no se dan de abastos para cubrir una zona tan grande. Y al frente, vamos a observar, hay otra ventana totalmente destrozada. Miren, por favor, compañeras, les vamos a mostrar a ustedes, a través de las cámaras, cómo han tenido que ser retiradas toda la luna. Esto realmente les genera un agravio a los vecinos, a pesar de que estaba esta rejilla de seguridad, las piedras y los palos han entrado de tal manera que han destrozado toda la ventana. Y aquí vamos a observar, vamos a observar lo que ha quedado de esta luna. Acá está lo que ha quedado de la luna, por favor, acompáñenos con la cámara. Esta es la luna, miren, compañeras, por favor. La luna está acá, ha tenido que ser retirada. Acá está la luna, no vamos a tocar porque nos podemos hacer daño. Miren, y esto es lo que sucede cada vez que estos pseudo-hinchas llegan hasta este lugar. Estamos a espaldas con los vecinos de esta zona y vamos a conversar con el ciudadano español, con Jorge, para que él nos cuente qué es lo que ha podido observar en estos momentos. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, por favor. Cuéntanos, ¿qué pasó hace un par de días? Bueno, aquí esa noche empezó el altercado a partir de las 9.45 de la noche. Aquí, antes de que empezara, ya vimos gente que estaba subiendo ya con sus palos y sus piedras y sus bombas molotov y tal, y lo que hicimos es primero llamar a la policía, ¿no? Después de reiteradamente llamar a la policía, gente que ha hecho 13 llamadas. Yo, por ejemplo, he hecho 15, tanto al 105 como a la comisaría de Nueva Esperanza y no han hecho caso a ninguno. De hecho, me cogieron una vez el teléfono y me lo colgaron. Entonces, la indignación es que tenemos a pocas cuadras lo que es el cuartel de lo que es la policía y no hacen ni caso. Entonces, aquí queremos una seguridad y nada, más que nada. Cuando tú llegaste al Perú hace un par de años, ¿te imaginaste vivir esta realidad? No, para nada. O sea, yo pienso que esto es un barrio humilde, trabajador y como otro cualquiera y nada, se veía tranquilo, ¿no? Pero lo que oyes comentando a los vecinos es que aquí hay bastante delincuencia y es que no podemos vivir tranquilos. O sea, es una detrás de otra. Si no, son gente peleando, gente tomando. O sea, es un desastre, ¿no? Y aquí la policía, desde el día del altercado, aún no se ha adivinado a poner una patrulla aquí en la esquina diciendo, bueno, vamos a controlar esto ya que ha pasado esta situación y, o sea, no han hecho nada. Abel, no sé si quieres hacerle una pregunta acá a Jorge. Sí, Marco. Dos preguntas en realidad. ¿A cuánto asciende las pérdidas materiales? ¿Cuánto dinero va a tener que gastar en reponer lo que estos delincuentes han dañado en su casa? ¿Esa sería la primera pregunta? Bueno, sobre la primera pregunta, pues te dañan un cristal y, lógicamente, si el adyacente está al lado, también te tiene que cambiar, evidentemente, la luna. Entonces, a mí me han roto dos lunas. Hay gente que la han roto mucho más. No sé si ha sido suerte o desgracia, pero bueno, uno de los menos afectados ha sido yo. Pero bueno, en tema material, en tema personal, pues cuando nos tiraron la piedra, a mí y a mi mujer casi nos da la piedra y mi mujer tenía la bebé encima, en brazos. O sea que ya a mí me da igual lo material, sino ya lo personal, ¿no? Exacto. Se lo pregunto porque es injusto. No solamente es el tema de la integridad física, de la salud, sino también porque, caramba, todos trabajamos por hacer patria y tener un país tranquilo y nos vienen a afectar de esta manera y esta situación pasa en Villamaría del Triunfo y pasa en Ate, en La Molina, como ya hemos visto. ¿Estas personas, estos delincuentes, son gente conocida de la zona? Hombre, vamos a ver, por lo que dicen los vecinos, pues son gente que vive acá, tienen trifulcas entre una pandilla y otra y, evidentemente, si una de las pandillas toca a alguien de la otra, pues normalmente suelen subir, ¿no? A buscar justicia o venganza, ¿no? Como bien mejor se dice, ¿no? Algo que hay que agregar es que hace un par de años los vecinos cansados de esta situación se enfrentaron a los pandilleros, ya que ellos constantemente prendían fuego en toda esta pista, en señal, digamos, de violencia, totalmente alterados, y ellos se enfrentaron a los pandilleros y a raíz de eso, paró estos enfrentamientos en los pandilleros hasta el día, hace un par de días, en que lamentablemente la muerte de este joven ha reavivado estos enfrentamientos. Vamos a conversar con uno de los dirigentes acá de la zona para que podamos declarar. ...poblador antiguo, el dirigente es la señora Elena, pero sabe que una cosa... Ustedes se enfrentaron hace un par de años a los pandilleros, ¿verdad? No, sí. Esto viene hace dos años, porque ellos... Este era un barrio bien tranquilo, bien tranquilo. Nunca hubo, pero ¿sabe qué? Desde comenzó solo la inflación de arriba, de ahí comenzó, ahí creo que hay muchachos de mal vivir, que se meten al pandillaje, y a raíz de eso ya los muchachos de otros sitios de la pista suben. Y nosotros no lo pagamos porque por acá ellos tienen que transitar, tienen que transitar todo por acá. Y nosotros, ese es el problema que tenemos. Marco. Como ustedes mismos se han verificado todas las lunas... Sí, Mabel, te escucho. Sí, ellos conocen, ¿podrían identificar a estos pandilleros o tienen temor? ¿Ustedes conocen la identidad de estos pandilleros o tienen temor, digamos, de referirlos? No, no, mira, en realidad ahora el último pandillaje no he conocido a ninguno, a ninguno, porque son del paradero 12, que le hice de otro comité, no son de acá. En realidad no he conocido, pero anteriormente hubo, sí conocí a un muchacho y lo llamé la atención y ya no lo veo al muchacho. Vamos a conversar ahora con una de las dirigentes acá de este sector para que nos cuente lo mismo. ¿Ustedes conocen a estos pandilleros? Porque muchos de ellos son chiquillos, ¿verdad? Tienen 13, 14 años. ¿Ustedes saben quiénes son? Bueno, claro, nosotros como vecinos tenemos conocimiento. ¿Quiénes son? También las autoridades, ¿no? Saben quiénes son acá los pandilleros, ¿no? Nosotros los identificamos. Creo que acá lo que falta es que la autoridad y los vecinos unirnos para poder combatir esto. Bueno, la verdad, yo quiero hacer un llamado al Ministro del Interior. Esta zona 4 de Vía María del Triunfo se declare ya en zona de emergencia, ya que las muertes, los asesinatos están constantemente, ¿no? Y nosotros estamos expuestos a todo esto. Mire usted cómo han hecho el destrozo cada vez que matan un pandillero, vienen y destrozan las casas. Nosotros no tenemos nada que ver. Sin embargo, somos los afectados. Pido a la autoridad, al alcalde de Vía María, que por favor, hay serenazgo que acá ni siquiera... Bien, por su ausencia, señor. No viene. Mabel, si quieres de repente hacerle una pregunta. Ella es Elena. Ella es la dirigente de todo este sector. Te está escuchando en este momento. Es importante lo que ella ha dicho, que podrían identificar a estos pandilleros con nombre propio. Quizá ustedes se han acercado a la comisaría para poder denunciar. Y por otro lado, hemos visto hace un momento que la Cámara ha ponchado una Cámara de Seguridad que está en lo alto de un poste. ¿Esa Cámara funciona? No, 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 señorita. No funciona ninguna Cámara. Nosotros, inclusive, como Junta Directiva, nos hemos organizado en nuestro comité, hemos puesto alarma, hemos puesto alarma, pero hemos ido también a conversar con la autoridad. Hemos ido a conversar con el mayor, hemos expuesto nuestro problema, que queremos coordinar con ellos para ver de qué manera podemos bajar este problema que hay acá, señorita. Es indignante. Esta es la realidad que se vive en este momento, acá en la zona de la Quirón 13, Chicama, en Villa María del Triunfo. Hasta aquí con mi reporte. Alante, compañeras, con ustedes en estudio. Gracias, Marco. La verdad es...